Lo importante es que estamos reconstruyendo el Estado de Derecho. Dos, estamos, la señora Presidenta es la persona por delegación democrática habilitada para presidir un Consejo de Defensa y para regir estratégicamente la administración pública y las políticas públicas con respecto a dos temas fundamentales de la vida de la nación y del pueblo hondureño. Una lo es la defensa y la otra es la seguridad ciudadana. Así que ambas cosas son estratégicas y vamos a trabajar en ese diálogo, en ese consenso y disenso para construir esta nueva norma que sea eficaz, que sea una herramienta de ayuda para la vida de la nación y también para el bienestar del pueblo hondureño. ¿Una norma que urge? ¿Bajen los micrófonitos para que no le tapen? Claro, sí, porque siempre hay un concierto internacional, hay retos y desafíos que hay que cumplir. Estamos frente a diferentes fenómenos socioeconómicos a nivel internacional y hay algunas situaciones que están impregnadas y necesarias de unas decisiones estratégicas. Este órgano consultivo, técnico de alto nivel estratégico para hacer las recomendaciones adecuadas a fin de que la nación esté segura y protegida de cualquier riesgo que pueda haber e incida en su vida. ¿A qué atribuye, ministro, que no se dieron estos consensos en el Congreso Nacional? Bueno, recuerde que estos consensos son parte de estos espacios democráticos que hoy existen. Antes no se discutían, hoy se discuten públicamente y se convierten en políticas públicas, pero con la participación de todos. Entonces pasamos de un modelo abierto en que todas las personas participen, todos los sectores, la oposición política, cualquier sector. Entonces esta construcción, este camino democrático es un ejercicio válido y que va a beneficiar a todas las partes. ¿Qué tanto les afectaría o les preocupa a ustedes que llegara un civil a ocupar este cargo como secretario ejecutivo? Bueno, recuerde que ya lo expresó el señor ministro de Defensa. La persona que va a ser, va a ser una mujer y va a ser civil. Así que eso no hay ninguna preocupación porque conocemos y tenemos talento humano calificado nosotros para ostentar esos cargos. Así que no hay preocupación si no es más bien fortalecer el tema de género, el tema de la mujer participando en gobernanidad, así como históricamente el pueblo eligió a una mujer que ahora dirige los destinos de este país. La nueva ley le permitirá al Poder Ejecutivo una serie de excesos manifestantes de la bancada del Partido Nacional. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, esos son los cuidados que vamos a tener en la construcción. Como le digo, el poder está definido y toda institución, primero, tiene límites, tiene prohibiciones y tiene facultades. Así que es la ley la que va a definir eso y no hay nada absoluto en el sentido. Entonces, creo que vamos por buen camino, con buena tinta, despacio, faltan dos debates. Y como le digo, yo invito a todas las personas, a todos los sectores que tienen interés en construir democracia, a que hagan uso democrático, valga la redundancia, de estos espacios que se les da. Gracias.